Es muy común encontrar en las calles de Pereira la publicidad que dice que por 60 mil pesos una persona puede ser afiliada a salud, pensión y riesgos profesionales. Eso es falso, según lo indicó el director de Risaralda del Ministerio de Trabajo, Carlos Betancur, quien recalcó que para una persona que se gana un salario mínimo, la afiliación particular pasa sobre los 200 mil pesos mensuales. He visto en la ciudad donde está populando unos carteles donde invitan a la ciudadanía a afiliarse a la seguridad social, a la salud, a pensión, a riesgos por solo 60 mil. Estas son empresas que no están cumpliendo con la parte de la legalidad y que están haciendo un engaño a la gente. Por favor, acudan a las empresas legalmente constituidas para afiliarse a la seguridad social. Los incautos entregan el dinero y cuando necesitan la atención, se dan cuenta de que estuvieron inscritos por uno o dos días y luego fueron desvinculados, según la denuncia sobre el carrusel de las afiliaciones ilegales hecha por el ministerio. Cada vez que eso sucede, en el momento que van a pedir la prestación de un servicio, no están afiliadas. O muchas veces también les hacen lo que llaman el carrusel, que los afilian un día y los desafilian el resto de meses. Y cuando usted va a pedir los servicios, está completamente desprotegido. Y si es un accidente grave, un accidente mortal, esas empresas, como son llamadas las del portón, desaparecen de un día para otro. Pues solamente tienen unos activos de unos inmuebles demasiado baratos y tienen unas direcciones que pertenecen a garajes. El funcionario confirmó que cuando llegan a estos lugares para sancionar a los responsables de los fraudes, lo único que se encuentran es el aviso, porque se trasladan constantemente para no ser descubiertos. Nosotros como ministerio hemos identificado más o menos 14, donde cada vez que se inicia la investigación, desaparecen de un día para otro, solamente dejan el letrero y el rastro. Por eso hago un llamado a que no acudamos a estas empresas piratas o de portón de la afiliación a la seguridad social.